Cuando definimos los encuadres, tomas la decisión de posicionar la acción del cuadro en un tiempo, espacio determinado. Tanto este espacio como este tiempo no solo son narrativos, sino que son significativos para comprender la pieza audiovisual. Cuando en una secuencia se muestra a un docente que sale de un edificio de la universidad para otro edificio, podemos decidir mostrar la secuencia del recorrido completo solo si es dramáticamente pertinente, si muestra algún elemento del carácter del personaje o si tiene valor estético. Si no cumple con ninguna de estas funciones, no es necesario mostrarlo. En este caso pasamos de la salida del docente de un edificio a la entrada a otro edificio. Ahí se construye la elipsis. Las elipsis aparecen para ayudarnos a pasar de un tiempo o lugar a otro. Algunas de estas elipsis son necesarias para avanzar la trama, pero otras más expresivas tienen un valor simbólico adicional. Elipsis de estructura. Es aquella en la que la elipsis sucede como producto de la trama. Es decir, se hace para ocultar deliberadamente una parte de la trama con la intención de generar tensión, dramática, humorística, suspenso o terror. En cualquier caso, la idea es pasar de un momento de tensión a otro en el que muestra el resultado de lo que sucede entre ambos momentos. Elipsis de contenido. Es cuando la elipsis se hace para ocultar algo que no se quiere mostrar, porque es muy grotesco u obsceno. En este caso, la elipsis obedece a una censura social. Las elipsis pueden resultar del diseño del encuadre o pueden ser de montaje. Son de encuadre cuando la cámara es la que genera la elipsis. A este proceso lo llamamos el fuera de campo. Y son de montaje cuando la cámara simplemente corta para mostrar algo posterior o anterior a la narración. Las elipsis, ya sean de montaje o fuera de campo, pueden ser estructurales o de contenido. El fuera de campo. Es todo aquello que influye en la narrativa y la acción de la toma, sin estar incluido dentro del encuadre. Se le opone a lo que es evidente dentro del encuadre. El fuera de campo se divide en seis segmentos que están formados por la bidimensionalidad del plano. Arriba, abajo, izquierda, derecha y la tridimensionalidad de la lógica del espectador. Detrás de la cámara y detrás del fondo. De esta manera, cualquier cosa que suceda desde cualquiera de estos seis puntos, puede actualizar el fuera de campo por medio de una o varias combinaciones de las siguientes siete técnicas. Las líneas de fuerza. Son aquellas líneas que se determinan ya sea por la mirada o por la acción dramática de la escena. Una persona que observa cómo cae un objeto. Una persona señalando algo. Una flecha que indica una dirección. El sonido. Esta técnica es una de las más usadas y frecuentemente se combina con las demás. Aparece cuando escuchamos una acción que sucede fuera del campo. Un accidente automovilístico. Un lobo gruñendo. Una patrulla de la policía acercándose. La iluminación. Cuando lo que ocurre en el fuera de campo se proyecta por medio de las sombras o luces en el campo. Las luces y sombras de un tren que llegan a una estación. Las luces de la patrulla de la policía. La sombra del asesino con el cuchillo. Las alusiones personales. Cuando son los personajes los que describen lo que está sucediendo. Puede combinarse con las líneas de fuerza y apoyarse en el sonido. Aunque no es necesario. Muchas elipsis de este tipo se construyen con dos personajes. Hablando sobre lo que ocurrió. Sin mostrarnos ni sugerirnos nada de la acción. Más que la conversación de los personajes. Contar en vez de mostrar. La escenografía. Hay tramas que justifican la presencia de objetos. U otros personajes por medio del uso de aparatos o mecanismos. Ya sea tecnológicos o mágicos. Un radar. Un sonar. Un sistema de detección de movimiento. Un dispositivo de rastreo. El GPS de un celular. El hechizo de detección de duendes. Un detector de metales. E incluso algo tan simple como una serie de hojas que crujen cuando son pisadas. Los reflejos. El fuera de campo se hace presente por medio del reflejo de un espejo. Un cristal. O cualquier superficie reflectiva. La imagen no tiene que ser precisa. Puede ser deforme o borrosa. Apenas lo suficiente para insinuar la presencia de algo. El espacio enmascarado. Es cuando lo que sucede está virtualmente dentro del campo. Pero está enmascarado por algún elemento. Tapado por una caja. Una puerta. Una pared. Suele acompañarse con el sonido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!